...a recomendar lo que él describe como Politeia, que no es polis, como algunos creen, Politeia, y la Politeia es lo que nosotros traducimos como República. Y en ese, él considera que debería estar organizado en una mezcla de lo que era el gobierno aristocrático, el gobierno de la monarquía y el gobierno democrático, de tal manera que entre los tres se pudieran anular los poderes, y que quien realmente rigiera fuera la ley. Entonces, la República surge como la idea de que sea un gobierno de leyes, no un gobierno de hombres. Cuando están discutiendo eso los filósofos escoceses y después los norteamericanos, en el siglo XVIII, en el siglo XVII y XVIII, y eventualmente llegan a ver la realidad con la revolución de independencia de Estados Unidos, que en 1776 hacen la declaración de independencia, ahí empiezan estableciendo que cada hombre tiene derechos inalienables, es decir, que no se los puede quitar nadie, que son correctos, y esos son derechos a su vida, derechos a su libertad, derechos a buscar su propia felicidad, no a hacer a otros felices, sino que a buscar su propia felicidad. Básicamente lo que eso quiere decir es que quieren establecer un sistema en el que se respeten los unos a los otros. Y también definen cuál debe ser el papel del gobierno. Y el papel del gobierno es únicamente para proteger los derechos de los individuos, los derechos que forman esa nueva nación. Nada más. Es interesante que estés sacando, como ejemplo, el caso de Estados Unidos, porque si hay un país donde están representadas, yo diría el, no voy a decir el 100%, pero el 99% de las etnias que hay hoy en el mundo es precisamente Estados Unidos. Y no veo yo que haya en la Constitución, que rige de 1787, y ni siquiera en las enmiendas, ninguna que haga mención a grupos étnicos específicos, como es lo que pretende Otto Pérez con esta reforma. Exacto, no hacen referencia a ninguno, porque se trata a todos los hombres como iguales, no como grupos con privilegios específicos. El privilegio es una ley privada, una ley para un grupo que excluye a otro grupo. Y la Constitución no trata de hacer eso, trata de crear una nación. Entonces, todos los hombres son iguales ante la ley. Todos los hombres son iguales en derechos. Y entonces lo que sucede es que ellos establecen, primero, la intención, que es la Declaración de Independencia. Cuando ganan la guerra, en 1787 empiezan a escribir la Constitución, que eventualmente queda plasmada en 1789. Y, aunque muchos de ellos ya estaban discutiendo, y sobre todo, uno de los problemas que los preocupaba mucho era el que no se fuera a convertir en una democracia, ¿verdad? Hay una frase célebre que se la sacaron de John Adams, que sale en la película de El Patriota, Mel Gibson, en que él dice, ¿por qué voy a cambiar a un tirano a 3.000 millas de aquí por 3.000 tiranos a una milla de aquí? Que sería la democracia. Entonces, lo que ellos querían precisamente era evitar eso. Evitar que el poder fuera arbitrario y que estuviera ya sea en manos de uno o en manos de muchos. Y entonces, ¿por qué hoy se hace tanta insistencia en el tema de la democracia? ¿Por qué lo que dice el, aquí voy a reducir el número, el 97% de los analistas políticos en Guatemala es que lo que tenemos que hacer es construir una democracia? Cuando, según este librito que yo tengo acá, lo que Guatemala es o aspira a ser es una república. Es una república, sí. Yo creo que el problema es que no entienden de qué se trata la democracia, o pareciera que no lo entienden, aunque la vemos funcionar, la vemos funcionar exactamente. Pero quiero regresar a lo que estaba contando. Muchos de los padres fundadores de Estados Unidos tuvieron que convencer a los estados de aceptar la república. Son famosos los Federalist Papers, el Federalist Papers número 10 de Madison, en donde él hace un análisis muy bueno de por qué la democracia es muy mala. Es decir, la democracia lo que pasa es que crea facciones, o sea, grupos, bandas, en nuestro caso pueden ser partidos políticos, que representan determinados grupos. Y estos grupos luchan por conseguir privilegios para su propio grupo, ¿verdad? Ejerciendo el voto y presión política, que esa es la democracia. Y eso destruye a una nación. Entonces, lo que perseguían era un sistema en que las facciones no pudieran violar el derecho de las minorías. Porque entonces así podían tener realmente un sistema en donde todos los individuos tuvieran igualdad de derechos. Y entonces cuando proponen un sistema de leyes, que es la república, en el cual hay representación, ¿verdad? Y en el caso de ellos, muy bien pensado, hay dos cámaras, hay un Congreso y hay un Senado. El Senado es de gente mucho más experimentada. Es el equivalente de los aristócratas que proponía Aristóteles. Que vela, que ya tienen más experiencia y velan porque no se vayan a hacer atropellos, ¿verdad? Y entonces ellos realmente hacen un ejemplo de lo que sería la república. ¿Qué pasó? En Europa cuando siguen los franceses y hacen su revolución francesa no entienden ese concepto. Y lo que ellos hacen es darle todo el poder que antes tenía el monarca al Estado. O sea, cambian nada más de figura política. Y ese, ese que funciona como democracia y el que muchos creen que debería ser el ideal, pero eso llevó a Francia a un desastre, ¿verdad? Allá van por su supuesta quinta república. Claro. Y vamos a ver si no, pronto vamos a ver la sexta. Claro, y ahorita los tienen muchos problemas también. Nos quedan, nos queda muy poco tiempo. Entonces, por lo que tú describís, realmente a pesar de que esto dice que es una república, Guatemala, Guatemala es una democracia. Guatemala está funcionando como la democracia. Vemos grupos de presión que incluso violan toda ley, todo derecho. Digamos, cuando hacen sus manifestaciones, violan el derecho de los demás ciudadanos a llegar a su trabajo, por ejemplo. Y aunque dicen que es pacífico, no es pacífico. Es decir, si yo me paro en la puerta de un ascensor y no dejo salir a la gente de ahí, ¿verdad? Que van a su trabajo diciendo que estoy haciendo una protesta pacífica. Yo creo que me dirían, no, 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 o sea, pendejo, hombre. Usted no está haciendo nada pacífico. Usted está abusando de su fuerza física. Y eso es lo que hacen, ¿no? Y creo que saldrías sumamente lastimado si intentaras a alguien evitarle salir de un ascensor. Probablemente, ¿verdad? Y entonces, aquí lo que sucede es que la mayoría de la gente no quiere violar los derechos de los manifestantes. Pero los manifestantes sí están violando sus derechos. Y eso lo toman como curso normal en las actividades, como la expresión de la democracia. Warren, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Y empezar, pienso yo, algo muy importante como es introducir este tema de fondo en lo que respecta a las reformas a nuestra Constitución. Vamos a hacer una breve pausa y regreso en unos minutos con el diputado de Encuentro por Guatemala, Lionel Lira, quien viene a comentarnos acerca de los gastos del Comité Olímpico Guatemalteco. Quédense con nosotros a las 8.45 por Canal Antigua.